Yeah, sustancia, la F baby Perdóname por venderte sueños Y también por no pudir cumplirlos Nuestra relación, ya colgaba de un hilo Vive como decirlo sin que te duela Falsas esperanzas, ahora se mete con cualquiera Pa' cubrir su venganza, pa' cubrir su venganza Falsas esperanzas, ahora se mete con cualquiera Pa' justificar su venganza, pa' justificar su venganza Esta sana, sé que no soy ningún santo Y que en la calle siempre ando Lo lío buscando Pero tu baby eras mi lady Y como quieras no te supe cuidar Falsas esperanzas Falsas esperanzas Falsas esperanzas Nada suficientes pa' cubrir su venganza Su venganza J, Tony, on the track Falsas esperanzas Ahora se mete con cualquiera Para poder cubrir su venganza No me hago responsable De cómo te comportes Actualmente baby Porque tienes derecho a ser feliz Ya que no pude cumplir Lo que algún día te prometí Pero así me dejarás demostrarte Que quiero estar contigo amor Y no queda más, más Estar con otra Solo que tenerte acá Falsas esperanzas Ahora se mete con cualquiera Pa' justificar su venganza Venganza Falsas esperanzas Falsas esperanzas Falsas esperanzas Ahora se mete con cualquiera Para poder cubrir su venganza Venganza Para poder cubrir su venganza J, Tony, on the track Si me ayudé a Alicante Si ya es mi parcero Me dármelo on me Ya me aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!